¿Qué tal chicas? Bienvenidos una vez más a mi canal, Blanquistrada Cakes y más. Bueno, vamos a preparar unos ricos camarones. Alay se va. Les puse alay se va porque la verdad que quiero probar otras recetas diferentes. Y solo voy a agregar ajo, ajo picado, sazonador, que ya tiene también un poquito de todo. Y vamos a cortarle este chilito morrón y una calabacita. Y le vamos a poner un poco de aceite aquí a la cazuela, que ya está limpia. Vamos a prenderla. Vamos a esperar para agregarle el aceite, mientras vamos a poner el sazonador al camarón, ¿ok? Ok, ya le pusimos poquito del otro sazonador. Ahora le vamos a poner de este, que tiene limón y pimienta negra. Pero no lo puedo abrir porque estoy con una mano. Ok. Ok. Ya estuvo. También se me ocurrió que para que pique un poquito de chipotre. Ok, esto ya está listo. Vamos a colocar el aceite. Eso es al gusto. Ok, más o menos. Unas dos cucharaditas. Ok. Vamos a esperar con la mano porque me lo voy a comer yo. I'm sorry for you. Si se te antojó. Si se te antojó, corre a la tienda. Ve por tus camarones y si no quieres tocarlos con tus deditos, ponte guantes. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que al contacto. Ok, vamos a ponerlo. Ok. Ok. Ok, vamos a ponerlo. ¿Oyeron como chilló? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ahí seguimos arrandeándolo, meneándole aquí ya cortamos nuestras calabacitas por la mitad y dejamos en medias lunas y pues el chile ahí como sea, verdad bueno como sea al gusto de cada quien si lo quieres hacer bien finito en tiritas bien delgaditas y esto ya está brincando vamos a agregarlo seguimos aquí mene, 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 mene y ya nada más le vamos a bajar el fuego le vamos a bajar porque está arrebatándose de este lado y bueno sigo buscando mi hielera y encontré este montoncito de esta lechuga que se llama cale, cale, cale ya está limpia ya está lavadita no se preocupen que es mi estomago y es momento de agregarle y es momento de agregarle el chipotre le vamos a poner unos tres chilitos para que amarre a ver, espérate no, no, no es lo mismo no sabe igual no sabe igual por eso mejor me gusta despedazarlo aquí ok vamos a dejar esto lo vamos a tapar un poquitín para que se cocinen nuestros vegetales nuestras calabacitas y lo demás regresamos regresamos ok chicos y chicas la razón por lo que estoy haciendo esta receta es porque fuimos a comprar comida a un restaurante muy sabroso que se llama Golden Bolt verdad y mis niños dejaron todo el arroz todo el arroz con este platote de ensalada ahorita déjenme les enseño el otro plato miren nada más y dije no esto no me va a llenar esta ensalada con este arroz no me va a llenar a mi porque yo no me compre para mi y compre para ellos porque ellos tenían antojo de que les fuera a comprar ahí y dije yo bueno ok pero oh my gosh pues está caro comer en la calle verdad y entonces como yo tenía este esos camarones me estoy comiendo la me estoy comiendo el jitomate por eso estoy haciendo esta receta de mezclándole todo lo que bueno no todo lo que encontré verdad porque tengo zanahoria y papa y pues no tarda más entonces le puse lo que está más blandito y vean que belleza se mira delicioso verdad mira nada más como está brincando ahí ay que rico ay que rico ahorita lo voy a probar chicos ahorita me lo voy a comer don't worry y bueno esto ya está mírenlo 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 para mí para mi gusto ya está y ya tengo aquí mi rosito ya lo vacié ay wey pica vamos a servirlo miren chicas rinde para dos personas son como cuántos camarones no sé no sé cuántas libras son oh la bolsa trae dos libras pero yo nada más agarre a mi tanteo verdad pero vean vamos a comer chicos y chicos vamos a comer vamos a comer